bienvenidos a otro episodio de nuestro youtube channel el armario hn que les pareció ese vídeo de la semana pasada del cóctel navideño lograron apreciar cada espacio cada detalle cada santa cada venadito aquí sigo rodeado de estas inspiraciones bellas si no nos ha visitado desde una pasadita todavía tenemos belleza y más que nada para que vaya entrando en ese espíritu navideño siguiendo con esa inspiración esta semana les tengo una gran sorpresa que yo sé que muchas de todos lados me han dicho por favor por favor por favor y he tenido mis ciertas dudas porque no es fácil pero finalmente nos estamos atreviendo a dar una mini introducción de lo que es la caligrafía recuérdese que lo que yo le voy a enseñar hoy lo hago por dos cosas uno para esperanzada en que se les quite el miedo acuérdese que si yo me tira usted también se puede tirar y vea que le vaya bien y segundo para que usted puede empezar a desarrollar ese potencial que ha tenido adentro porque todos traemos un poquito de potencial y aunque usted no logre ser una calígrafa famosa yo le garantizo que después de ahorita usted va a quedar no sólo enamorada del mundo de la caligrafía sino que esté motivada e inspirada para que por lo menos las tarjetas navideñas que usted de este año sean hechas a mano por usted porque qué cosa más bella poderse dar parte de uno mismo cuando uno da un regalo así que quédese en sintonía para que veamos qué podemos aprender para empezar tres pensamientos que puedan tener erróneos acerca de la caligrafía la primera es que es fácil y que viene natural si definitivamente hay gente que ya tiene ese talento naturalmente pero aún yo que me considero que vengo con ese talento natural porque nunca había tomado una clase hasta hace seis meses y ya lo traía pero toma mucha práctica no es que yo agarro el lápiz y empiezo a escribir y de la buena a la primera me salió como como lo ven ustedes al final tiene que tener práctica y aquí les tengo mis muestras porque vengo a enseñarles mis defectos también para ser claras honestas pero estas son todas mis hojas en que yo he estado practicando la caligrafía aquí donde ven este todo bello y perfecto pero esto tiene un montón de prácticas antes que esto aquí es todas mis hojas de práctica ninguna caligrafa hace sin practicar sus colochos sin practicar sus florituras como le llaman sus tipos de letra a todo esto es lo que yo he practicado tanto así que ya ni siquiera me cabe en este cuadernito y ya los he tenido que empezar a sacar de acá aquí me ven mi escritorio lleno de marcadores y este es sólo la una parte de lo que pude traer de la casa porque si se necesita bastante práctica y uno empieza hasta a ver las palabras en su en su mente y empieza a ver la m y le hace el colocho por acá después lo empieza a borrar o sea toma bastante práctica no es fácil no viene natural hasta la calígrafa más famosa practica es rápido no necesariamente si usted va a trabajar con con tinta china si usted va a trabajar con ciertos tipos de tinta no es que usted va a empezar a escribir y le va a ser rápido para que una caligrafía salga bien una calígrafa se toma su tiempo incluso muchas lo escriben primero en lápiz carbón luego lo vuelven a practicar mil veces lo pasan a la computadora juegan en la computadora con tamaño lo vuelven a imprimir y luego sacan su su frase final no es rápido no es que yo me siento y tercero la caligrafía sólo es un tipo de estilo eso no es así es como el cuadro así como los cuadros hay diferentes estilos en la caligrafía también cada quien tiene su estilo yo tengo ciertos tipos de letras según si quiero un estilo más elegante un estilo más formal un estilo casual un estilo de bebé un estilo según el estilo que usted quiera transmitir y más más importante que lo vamos a ver más adelante es el estilo con el que usted se sienta cómodo entonces ya una vez que vemos eso vamos a empezar ya con nuestras clases una cosa bien importante en la caligrafía y que no puede empezar ni siquiera a practicar a menos que haga esto es lograr aflojarse mi hija tiene normalmente eso tiende a representar la personalidad de una persona mi hija es bien rígida y bien perfeccionista y su pelo no puede estar lejos de un verdad mal puesto entonces ella tiende a escribir y se ha fijado las que le hacen así ok para la caligrafía acuérdense que es algo creativo y cuando usted cree que está creativo primero está relajado y segundo está inspirado entonces lo que yo necesito es que usted afloje su muñeca y toda su su brazo vamos a practicar con esta hoja que dice aflojese y va a practicar estos ejercicios para que usted vaya creando la memoria en su brazo para poder después hacer los grandes florituras y fíjense bien que yo no le hago así y esto tieso y esto medio suelto no yo le hago así o sea es todo mi brazo el que se mueve para que yo el día de mañana que ya empiece a escribir yo no esté atada a este espacio sino que yo pueda escribir en todos lados porque esto es lo que se me está moviendo entonces vamos a practicar esto y no tenga pena en que haga 10 páginas de estas hasta que usted logre aflojarse Marcelita le tocó 3 páginas de eso pero lo logró cuando ya logre aflejar su muñeca le voy a decir cuál es el secreto de la caligrafía el secreto de la caligrafía es la diferencia en las dimensiones de la tinta y la tinta se afloja cuando yo bajo porque cuando yo bajo aprieto más presión o sea que a medida yo voy subiendo yo no aprieto no aprieto el lápiz y cuando bajo ejerzo presión entonces vamos a practicar en estas hojas de aprieta y suelta que las pueden bajar de nuestra página web www.elarmario.hn y va a practicar igual entonces a la subida no aprieto la bajada así a la subida no aprieto la bajada así a la subida no aprieto y quiero que se fijen que yo paro no es que voy así si voy así no lo puedo hacer tengo que ir para arriba y conscientemente para abajo para arriba paro y conscientemente voy para abajo de nuevo practique las veces que sea necesario que las hojas son gratis una vez que ya aflojamos y que ya practicamos con las diferentes presiones les voy a enseñar una manera de chefear la caligrafía que técnicamente si es caligrafía y de hecho es más difícil que con un lápiz normal pero a veces necesitamos hacer este tipo de cosas y con cualquier marcador usted agarra y vamos a practicar en esta palabra que es mi favorita entonces no importa lo que yo esté escribiendo yo ya sé entonces yo ya sé que esto acá yo tengo que hacerle el jueguito acá y lo relleno ahorita lo voy a rellenar feo por tiempo pero si quiero que vean y lo buena de esta técnica es que si yo hice una línea que no está bien hecha aquí no más la arreglo digamos acá quiero que esto vaya más abajo pues me voy para el otro lado de la sombra de nuevo va a estar mal hecho por cuestión de tiempo pero usted que lo está haciendo en la casa si lo puede hacer más esta técnica la uso mucho cuando escribo en paredes porque obviamente no va a escribir en canuto sino que tengo que hacerlo con marcador entonces para eso funciona súper bien y lo bueno de esto es que me va ayudando a practicar a dónde es que yo tengo que presionar cuando bajo y practiquenlo con todo el alfabeto cuando ya entendemos los principios básicos de la caligrafía ahora vamos a tratar de encontrar el estilo en que nosotros nos sentimos cómodos al principio dije que no había un estilo exclusivo qué significa eso que no importa qué tipo de letra usted tenga hay una manera en que ese estilo de letra usted lo convierte en caligrafía yo lo que tengo que ver es cómo es cómo me sale naturalmente mi letra entonces si yo digo feliz navidad yo quiero escribir feliz navidad mi letra natural sería así y esto es como yo normalmente lo escribo no tan bonito la verdad pero bueno de ahí si yo quiero jugar con tamaños yo vengo y la puedo hacer más grande y estoy jugando con la dimensión ya lo hago un poquito más grande a ver cómo me voy sintiendo mejor luego lo hago mini y aquí voy viendo cómo me va cambiando la letra en cada uno y en cuál es en el que más me siento cómoda y ahorita les digo que aquí no me siento muy cómoda que digamos ahora vamos y en vez de ancho me voy a ir a lo alto y se fijan cómo acá incluso cambio la N luego si yo quiero hacer algo y digo ok, ya jugué con ancho, ya jugué con delgado, ya jugué con alto ahora me voy a ir con algo más suave y más como romántico entonces ahí ya tendría yo que aquí lo importante no es tanto que mi letra me salga bonita sino que yo vaya jugando con estos colochos o esto acá o esto picudo en qué estilo es en el que yo me siento más cómoda luego quiero ir jugando poniéndola toda en diferentes alturas y aquí veo cómo verdad veo que aquí bajo un poco estoy jugando con altos y bajos y a medida ustedes más jueguen con estos estilos se les va a ser más fácil cuando juguemos con los marcadores yo sé que tal vez eso de estilos los confundí un poquito porque ahorita están diciendo pero entonces de qué me sirve además que se miraba horrible en lápiz carbón pero cuando jueguen con marcadores y les voy a dar un tip ahorita hay marcadores que uno puede practicar la caligrafía que son de doble punta que tienen esta puntita de doble ancho pero y hay marcadores mucho más finos que son le plume estos son unos de los que yo a mí más me gusta usar que parecen acuarela pero si usted que está empezando mi consejo es esto lo conseguí en larage puede usar los crayola normal o puede usar estos sargent 70 lempiras me costaron que es como 3 dólares y con esto si usted empieza a jugar con los diferentes estilos que jugamos en papel en lápiz carbón se va a dar cuenta que si cambia mucho la caligrafía y el tipo de letra que usted hace o sea que aquí es donde usted empieza ya a ver que todo lo que usted ha estado practicando con los diferentes estilos tiene sentido cuando empieza a usar distintos tipos de marcadores y este que es el que le digo el de plume mucho más fácil y no sólo más fácil sino más creo que ya estamos listos para la tinta china tal vez no estemos listos pero bueno les voy a decir esto para que cuando sigan practicando y quieran probar la tinta china lo hagan estos se llaman los canutos hay 35 mil tipos de canutos pero para principiante este es una calabaza azul blue pumpkin que a mí me encanta porque va bien fácil con todo tipo de tinta es muy importante que antes de que usted use su canuto lo pase por una candela así es tiene que quemarlo porque se le tiene que quemar un aceitito con el que viene y una vez que lo quema y lo limpia lo pone en uno de estos estos lapicitos este lapicito plástico me costó como 20 lempiras en internet aquí no lo ven lo coloca bien y a mí me gusta puede usar aquí venden una buena tinta pero a mí me gusta usar la tinta india y ya estamos listos para empezar a practicar con nuestra tinta china si por alguna razón se les acaba media tinta no importa simplemente se vuelve a poner y se vuelve a que no es para todos si usted dice la tinta china realmente es muy complicado hay que conseguir el papel correcto hay que conseguir la tinta hay que esperar que se seque no se preocupe yo por años estuve con marcadores y están bien lo importante no es que use el elemento correcto lo importante es que le dé facilidad para expresarse y que usted lo disfrute si no disfruta la tinta china no lo haga eso no le va a quitar que usted sea calígrafa verdad que fue bastante material y espero que hayan disfrutado las tomas del curso que tuvimos todo el material que di en el curso se los traté de dar ahorita un poquito más condensado porque solo tenemos 15 minutos y el curso fue de dos horas pero vieron que bella como se reían como intercambiábamos ideas como se les abrían los ojos a la gente cuando decían yo puedo hacer algo así de bello simplemente con papel y lápiz y jugando con tinta creo que lo que más disfruto lo que más me encanta de la caligrafía es que cada vez que aprendo una cosa nueva me doy cuenta de lo poco que sé y de lo infinito que es Dios porque al final cualquier don creativo que nosotros tengamos es apenas empezamos a rascar un regalo que Dios nos dio y un regalo del cual no tiene límite porque la creatividad de Dios no tiene límite así que no tenga miedo de donde esté a donde va a comenzar no se quede con lo que usted sabe compártalo porque créame que mientras usted más da Dios más le regresa porque de nuevo servimos a un Dios que no tiene límite un Dios que esto ni siquiera empieza a rascar la superficie de lo que Él tiene preparado para nosotros así que espero que hayan disfrutado espero que este canal de YouTube espero que venir a esta tienda espero que ver nuestros videos que escuchar nuestros mensajes les abra a ustedes ese mundo en el que vivimos y que les abra nuevas posibilidades nuevos territorios nuevos cursos de imaginación y más que nada que los motive y que les ayude a ver que fuimos creados para alcanzar cosas maravillosas ya sea a través de papel y lápiz a través de una decoración o a través de una pintura pero fuimos creados para expresar esa belleza de creador que tenemos gracias espero lo hayan disfrutado y los veo el próximo web donde seguimos con más tips navideños ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.